La Comisión es la institución europea por excelencia, es el Ejecutivo, el Gobierno de la Unión. En momentos de crisis, sus presidentes han liderado el proyecto de integración europeo. Dentro de sus principales funciones, cabe destacar la capacidad de iniciativa legislativa, es decir, de proponer actos jurídicos, normas europeas, al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea para su aprobación, así como la función de gestionar los programas y políticas de la Unión y asignar los fondos de los presupuestos de la Unión Europea. También es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa europea, pudiendo incluso incoar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro incumplidor. Junto con el presidente del Consejo Europeo y el alto representante en materia de política exterior y de seguridad, ejerce la representación exterior de la Unión Europea y puede firmar acuerdos internacionales en nombre de la Unión. Su sede está en Bruselas, está compuesta por 27 comisarios, uno por cada Estado miembro y un presidente de la comisión. La comisión actúa colegiadamente, la designación se realiza por el Consejo Europeo, que posteriormente ratifica el Parlamento Europeo, que además puede ejercer el control parlamentario sobre la actividad de la comisión. También puede ejercitar el Parlamento Europeo una moción de censura contra el Colegio de Comisarios, contra la comisión, pudiendo llegar a su destitución. Actualmente, la presidenta de la comisión es Úrsula van der Leyen, que se apoya en ocho vicepresidentes. Está dividida la comisión en departamentos, que se denominan direcciones generales, que son las encargadas de gestionar los programas y los fondos de la Unión Europea. Para el año 2020 está previsto un gasto de más de 150.000 millones de euros y en el periodo 2020-2026 cerca de más de un billón de euros. Dentro de esos fondos hay una importante partida destinada a la cohesión económica, social y al desarrollo regional de los Estados miembros de la Unión. De esta manera se hace visible el principio de solidaridad y las inversiones en los países miembros de la Unión Europea. El presente vídeo forma parte de las actividades culturales que la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid lleva a cabo a fin de hacer llegar a los ciudadanos los valores, derechos y principios que conforman el espíritu de ciudadanía europea y contribuyen al desarrollo del proyecto europeo.